Van a ver lo que es muerte, enemigo quiero verte, juro que voy a hacerte pagar con tu sangre Y si te quieres más yo te pongo a sudar y vamos a apostar que tienes que bailar Se te mete por dentro el reggae de tiempo, el ritmo te inveta y yo siempre lo invento Eso es lo del momento, eso es para tu cuerpo, sé que tengo su efecto, al enemigo molesto Y si te mete por dentro el reggae de tiempo, el ritmo te inveta y yo siempre lo invento Eso es lo del momento, eso es para tu cuerpo, sé que tengo su efecto, al enemigo molesto Van a ver lo que es muerte, enemigo quiero verte, juro que voy a hacerte pagar con tu sangre Van a ver lo que es muerte, enemigo quiero verte, juro que voy a hacerte pagar con tu sangre Venga y deja ver tu mano en el aire sin miedo, coloca tus manos arriba Venga y estoy corrollando y fumando, entro y con el ritmo Se te van los problemas, se te olvidan las penas y te quemas Agua fría pa' esta nena, se mete por las penas, se baila la cualquiera ¿Quién es el que suena? Otra canción pega Te van los problemas, se te olvidan las penas y te quemas Agua fría pa' esta nena, se mete por las penas, se baila la cualquiera ¿Quién es el que suena? Otra canción pega Van a ver lo que es muerte, enemigo quiero verte, juro que voy a hacerte pagar con tu sangre Van a ver lo que es muerte, enemigo quiero verte, juro que voy a hacerte Pagar con tu sangre, sangre, alemán